Hola Francisco, ¿qué tal? Mira, probando el plato que vamos a hacer. Vamos a hacer un desayuno energético, light y con cosas sanas y saludables. Vamos a hacer un bizcochito de harina de avena, aquí tenemos 60 gramos, pondremos una clara, un plátano, una cucharadita de canela, 2 gramos y medio de levadura, unas noces picaditas, una cucharada de cacao y tenemos hecha una nata sin grasa porque es leche, leche entera, con gelatina y un poquito de azúcar. Pues vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. Esto que no lo he dicho va al microondas. Vamos a ir chafando el plátano. Bueno, tenemos el plátano chafado, vamos a echar una cucharadita de canela, echamos una cucharadita de cacao, mezclamos, 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 pie. Echamos las nueces que las tenemos aquí picaditas. Esto es una ración, eh, para una persona. Echamos una clara de huevo que la tenemos aquí. los 30 gramos de copos de avena y la levadura, 2 gramos y medio mezclamos todo bien ya lo tenemos todo mezclado, ahora lo llevamos al microondas durante 5 minutos bueno pues hemos puesto la nata que la hemos hecho con leche y gelatina un sobre de gelatina neutra 60 mililitros de leche, la deshacemos, aire agua, la deshacemos y la añadimos a la leche y ya tenemos aquí el desayuno, le vamos a poner un poquito de cacao por encima y ya tenemos el desayuno vale pues muy bien para la energía, sin grasa y para deportistas bueno ya está ¿no Manoli? ya tenemos el desayuno preparado ya tenemos fuerza para todo el día ¿no? ahora o para toda la semana lleva todo, fruta, cereales, leche, vacíos te pondrá fuerte Carmen esto ¿eh? y a ti también Isabel ¿eh? venga si no se enfadan y si no les digo nada bueno pues un saludo para todos y os esperamos en la próxima deceta vale hasta luego, hasta la semana que viene y nos vemos en la próxima算uación